¡Hey! ¡Bueno a todos amigos! Aquí Kirei05 de regreso en Imaginarion y bueno, 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 ¿qué están viendo aquí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Tengo un sombrerito y por fin podemos usar los sombreritos, no los podemos poner, le vamos a dar a la tecla del H y ya lo pude configurar bien, ahí está. Y pues esos son los sombreritos que hemos ido desbloqueando, que la verdad me gustan, este me da mucha risa porque es un sombrero con una pócima arriba, este también es de una rana, el sombrero de una rana y queda curioso, pero me gustó este, así que bueno, pues estos son los únicos sombreritos que tenemos desbloqueados por ahora, así que no pasa nada, vamos a darle en listo. Y pues nada, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo pues que estuvimos adentrándonos en las cuevas y que de hecho ahí estoy viendo un poco de Iron y que la verdad que, no sé, les gustó, les está gustando esta serie y yo los invito a que participen en ella, mandando sus historias en los comentarios o por Skype que pues lo van a tener abajo en la descripción, pero solo por Skype porque a veces este, ya no suelo utilizarlo, vamos a ponernos la armadura que me acaba de craftear. Y pues la verdad que yo casi no suelo utilizar Skype, así que bueno, también lo que utilizo más últimamente es Curse, así que bueno, también se lo voy a dejar en la descripción del video para que se vayan metiendo a mi chat de personal de Curse que está hecho para, como se dice, pues para ustedes, así que uuuh, este es el mod de los meteoritos, genial. Y está hecho, hice una sala personal para ustedes, así que bueno, pueden entrar ahí, así que vamos allá, ahí pueden mandarme las historias para esta seriecita, vamos a quitar esto, y pues la verdad que me alegraría mucho, me daría mucha ilusión que pues empezara a participar en esta seriecita. Así que bueno, continuamos, y no me dejo de cositas, vamos a buscar a ver si hay un poco más de minerales, como por ejemplo, diamante, porque lo necesitamos, y pues así pues avanzar un poquito más, ¿no? Un poquito más rápido que, LOL, un poquito más rápido de lo normal, así que bueno, vamos a picar eso, que la verdad que esto me va a servir para mucho, así que bueno, vamos a ver, ahí, me están llamando por el celular, y es un número que no conozco, así que no voy a contestar, pero no pasa nada, continuamos, y vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, aquí tenemos esto, aquí tenemos el oro, uy, estoy viendo un material que no conozco, pero supongo que es algo del Witcher, o algo así, que la verdad que todavía me tengo que ver los mods, o sea, para empezar a ver que podemos adelantarle, y cosas varias, así que no pasa nada, ya saben que pues por ahora va a ser el típico, el típico juego de Minecraft, que pues, en supervivencia, vamos a tratar de sacar nuestros más grandes recursos, para este, pues este, intentar, uy va, 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 sofoco, sofoco, uff, trampita del mal, madre mía, la peor muerte que me pueda pasar en Minecraft, ¿sabes? O sea, muy tontamente tonta esa muerte, pero, sinceramente, es muy mía, ¿no? Es muy mía esa muerte, uh, ¿y esto? A ver, Rosgold, uh, uh, esto es del Combs Alive, vale, 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 esto creo que es para craftear anillos, si no me equivoco, a ver, vamos a verlo, vamos, eh, 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 ¿qué podemos hacer con esto? Eh, sí, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, ¿qué podemos hacer con esto? Dios, genial, genial, o sea, bien, 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 pues lo usamos, dirás, ay Dios, se me va la voz, dirás, ¿para qué? Bueno, pues, quizás en algún momento de esta vida, pues, logremos tener una esposita, o una familia feliz, ¿quién sabe? No sé tú, no sé yo, uy, aquí se ve bonita cueva, no lo sé, lo pensaremos, pero eso ya será cuando, sí, señor, sí, señor, cuando, pues, tengamos, este, nuestras cosas más avanzadas, así que, bueno, agarramos nuestros minerales de diamante, por fin, nuestros primeros diamantitos, lo agarramos, genial, agarramos tres diamantitos que nos van a venir bien, uh, cuatro, genial, 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 nos vienen cuatro diamantitos muy bien para, eh, un piquito, y si encontramos uno más, me, 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 me satisfacería un poco más para, pues, pues, una espadita, y cosas varias, así que, bueno, vamos a buscar un poquito más por aquí, porque yo tengo un sentido de, de diamante, un sentido diamantuno, que me dice que por aquí ha de ver más diamantes, ¿eh, sabes? Aunque por aquí dice que no, así que retrocedemos, y ya les digo que la actividad en el canal últimamente está a tope, me gusta, me encanta, y vamos, pues, para los cuatrocientos quireicitos, y después, sucesivamente, por los quinientos, y por los seiscientos, por los setecientos, ochocientos, novecientos, hasta llegar al unca de quireicitos, eh, o sea, queda genial, ya tengo el hashtag preparado para ese, para ese especial, unca de quireicitos, mmm, queda bonito, ¿no? Queda, queda bonito, así que, bueno, y la verdad que me gustó, uy, va, y la verdad que me gustó, pues, el nombre de quireicitos, no sé a ustedes cómo les parezca, pero a mí me parece bonito, y, y, pues, no, no es tan soso, aunque sí que es cierto que es un poco raro, pero, pues, no sé, ustedes díganme en los comentarios cómo quisiera que llamara a mi familia de suscriptores, porque, pues, todo el mundo tiene su nombre determinado para su familia de suscriptores, y yo, pues, no me voy a quedar atrás, yo también quiero tener una, una, mi familia de suscriptores, y llamarlos de una forma bonita que a ustedes les guste, y no sé si les guste, pues, mi, el nombrecito de quireicitos, aunque sean varios, este, pues, se oiga como de hombres, pero, pero, pues, yo creo que está bien, no sé ustedes, pero, ustedes díganme en los comentarios cómo les gustaría, eh, que los llamara, o mi familia de quireicitos, o mi familia de suscriptores, así que, bueno, tapamos esto, ahí estamos, y vamos a ver qué hay por aquí, a ver, quitamos todo esto, ponemos una antorcha, y antorcheamos, genial, 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 aquí vamos a ver un poco de redstone, porque luego no se sabe cuándo la vamos a necesitar, también lo que quiero buscar es, este, ajá, igual tenemos una aldea enfrente de la aldea imaginaria, ahí podemos sacar los cultivos y hacer nuestros propios cultivos, que, por cierto, ya adelanté un poco la casita, bueno, realmente no la adelanté, sino que hice la explanadita para la casa, que saben que tenemos, que vamos a hacer una casa en, como se dice, en una montañita, y queda súper genial, así que, bueno, vamos ahorita a verla, si podemos salir de aquí, ya logramos tener cuatro diamantitos, no es mucho, pero tampoco es nada, así que, bueno, me sirve de algo, así que, bueno, vamos a intentar investigar un poco más, uy, se me acabó la, el carbón, digo, las antorchas, vamos a crearnos unas cuantas más, y vamos a explorar un poco más, ya saben que los primeros capítulos siempre va a ser de ley de cueva, así que, bueno, uh, justo, genial, 64, bien, comemos un poco, y la verdad que, no sé, o sea, soy fodido y se contan todo, que sí que es cierto que, pues, no sé, o sea, me gusta, me gusta todo, pero sí que es cierto que quiero traer más cositas al canal, y quiero que a ustedes les guste, así que, bueno, espero que de verdad les gusten las cositas, que vaya trayendo al canal, no solo se enfoquen en, pues, en Minecraft, porque también tengo, este, series, también tengo series muy diferentes a Minecraft, tengo Eden Eternal, tengo Resident Evil, que, que ya lo tengo grabado, y no sé cuándo lo voy a subir, y, este, tengo también Remember Me, que es un juegazo, que se los recomiendo demasiado, que lo, que lo vayan a ver en el canal, y ahí está, de hecho, les voy a dejar el link del video en, en la descripción, para que le echen un vistacito, porque la verdad que también es una buena serie, que también la voy a seguir subiendo en el canal, nada más que esta semana le quise dedicar, bueno, esta última semana, le quise dedicar un poco más a Minecraft, y que se me viene un destornudo, ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios, que, que de la nada, alguien habla, o alguien habla mal de mí, o, o qué, eh, pero bueno, ay, hasta me dolió, ay, Dios, me dolió, me dolió mi estómago, y es porque últimamente, bueno, he estado yendo de regreso al gimnasio, y pues, como hace mucho que no iba, hace mes, mes, un mes y medio, casi dos, pues, pues, me volvía, me tengo que volver a acostumbrar a, a, como se, ahí va, a, madre mía, a, a, pues, al dolor de, de hacer ejercicio, así que, pues, pues, nada, ay, Dios mío, pero sí me dolió, así que, bueno, vamos a continuar, me fastidian las cuevas, de verdad, las agüitas del Minecraft me fastidian un poquito, un poquitín, porque vean desde dónde sale y todo el relajo que hace esta agua, ¿sabes? O sea, es un relajo, igual ustedes no lo van a ver, pero, uy va, vamos allá, vamos allá, y sí que es cierto que también quiero aprovechar para comentar que, uy, pensé que era un cofre, para comentar que, pues, el apoyo también en la, en la otra serie de crónicas minecraftianas, que también tengo en el canal, les ha estado gustando también mucho, y pues voy a seguir subiéndolas, esa, esa realmente está más enfocada en misiones, eh, pues, normalitas, LOL, estuvo muy cerca, eh, estuvo muy cerca, eso, eso nos puede caer en nuestra casita, pero, gracias a Dios, eh, con la protección, creo yo, del, del, del protector de, de meteoritos de la, de la ciudad, creo que ahí tiene un alcance hasta en nuestra casa, así que, bueno, nos sirve de muchito, y si no, pues, ya luego nos craftaremos una, que, que, para eso estoy cogiendo estos materiales, para que vean que con esto podemos hacer varias cosas, estas son las antorches que protegen, pero también podemos hacer esto, y que hacemos con esto, pues, hacemos, tatararán, tan 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 tan, no sé qué podemos hacer con esto, amigo, aquí está, aquí está, genial, podemos hacer picos con magnetización, que viene súper genial, bloques de meteorito, esto lo han cambiado demasiado, lo han actualizado, me acuerdo cuando lo jugaba en la versión 1.6.4, que era de las mejores versiones, pues, ahorita ya la versión más normal, mira, aquí está, el protector de meteoritos, que es con piedra labrada, redstone, y de hecho ya podemos hacerlo, hmm, pero bueno, les digo, que en las versiones antiguas, pues, era la 1.6.4, eran de las mejores, antes de que llegara la 1.7.4 y 1.7.10, que ahorita es la mejor versión y opción para, pues, subir, este, bueno, usar paquetes de mods y todo eso, porque la versión es 1.8, sí que es cierto que hay mods, pero no hay tantos mods tan variados, y pues, la verdad que queda muy soso, porque, porque los mods que están actualmente en 1.7.10 no están actualizados, y muchos, pues, los dejaron de ser, así que bueno, pues, por eso la mayoría de los youtubers, pues, estamos usando la 1.10 como base, para usar con mods y demás, para mapitas con mods y todas esas cosas, que la verdad queda genial, y pues, es algo, algo súper, ¿no? O sea, pero, pues, sí que es cierto que deberían, en mi opinión, mi humilde opinión, este, como si se, vamos a craftear, un pico, en mi humilde opinión, pues, vamos, este, como si se, deberían de actualizar todos los mods, o al menos las personitas que antes hacían mods, pues, lo deberían de actualizar, así que bueno, agarramos el, hacemos el pico de diamante de una vez, sí, 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 de una vez, porque también quiero ir al Nether, y coger unos cuantos materiales, para la decoración de nuestra casa, que viene siendo la piedra de, como se dice, esta piedra de, del infierno, infrapiedra, si no me equivoco, así que bueno, creo que aquí voy a dejar este, esta expedición de, de la cueva, porque ya, de hecho, ya no hay más, ya no hay más cueva, a no ser, ah, vale, 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 aquí hay más cuevita, pero no creo que encontremos lo que buscamos, que es diamante, porque ya con mi suerte siempre encontramos una sola vez diamantito, y ya saben que a veces tenemos que huir de los lugares para, pues, que, como se dice, que no nos, este, nos, nos maten, porque luego a veces me pasa que cuando cojo diamante, pues, me matan, ¿esto qué es? no tengo idea, shock him, ¿qué podemos hacer con esto? ¡Uh! ¡Ah, amigo mío! Esto es de las custom espadas, las custom swords, interesante, me lo iré viendo luego, así que bueno, vamos a ver, por aquí no creo que haya más diamante, y no creo que haya más caminito, así que bueno, creo que aquí en esta cuevicita vamos a salir de aquí, vamos, si no antes, ¡ay, Dios mío! Como que me quiero congestionar o algo, pero que, porque, ¡ah! Desde el destornudo me anda calando mi nariz, así que bueno, vamos a ver, aquí hay poquita, eh, gravilla, que la vamos a necesitar también para hacer unos cuantos encendedores, para, este, pues ya les digo que para el nether, que por cierto debería agarrar, eh, eh, esto, pero igual se les hace un poco pesado, así que, vámonos de aquí, si no antes agarrar esto último, y ahora sí dirás, ¿cómo vas a salir? Pues, amigo mío, le damos a la J, y vamos a los, los, los webpons, y estos webpons me permiten, pues, teletransportarnos a nuestros lugares donde tenemos los, los puntos demarcados, así que bueno, teletransportamos, y ahí estamos, esperemos a que cargue un poquito más el mapa, genial, ya estamos aquí, estamos en casita, y verán que, pues, hice unos cuantas, bueno, expansión, de todo lo que vendría siendo, ¡uy va! ¡Lolazo! Que no me tire, 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 usted, señor, quiero su sombrero, usted, ¡qué gracioso se ve! ¡Qué gracioso se ve! ¡Tenemos un nuevo sombrero desbloqueado! ¡Genial! Genial, 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 el sombrero de Hawk Dog. Pues nada, les digo, aquí estuve ampliando un poco, no se preocupe, no saqué nada del creativo, solo estuve sacando, pues, piedra, digo, tierra, con estas palitas de piedra, que si no me equivoco fue por esas zonas, para no estar yendo a lugares muy lejanos, así que, bueno, estuve expandiendo, solo esto va a ser la base de nuestra, pues, este, ciudadcita, por así decirlo, bueno, casita, por así decirlo, que va a ser una casa-mansión, que aún tengo que preparar, pues, las cosas para, este, intentar, pues, este, hacer una base para subir, porque la subida ahorita es una cosa muy creada, muy mía, pero, pero bueno, ahí estoy viendo otro esqueleto, y pues bueno, esta es la subidita, pero no pasa nada, de hecho, ah, no, estoy, pensé que era un mineral, y no, es piedra rara, pero bueno, les digo que, pues, ya iré viendo que, como, como, congestiono todo ese, 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 como sé, orden para ir subiendo, porque, pues, aún no tengo una estructura fija de la casa, así que es cierto que quiero ser una casa, ahora sí una casa y no una torre alienígena, como en crónicas minecraftianas, pero bueno, vamos a dejar, eh, los materiales, este es la mina de oro, así que bueno, vamos a ver, tenemos mina de oro, por aquí, si tenemos 4, 18, pues nada, vamos a poner unas cuantas más, para, ya saben que necesitamos el oro, para tradear con el, como se dice, el, como se, las personitas de la aldea, que por cierto, ahorita vamos a ir a la aldea, y vamos a, de hecho, no, voy a dejar esto, voy a dejar el oro rosa, el oro rosa, suena raro, voy a dejar esto aquí, el diamantito lo voy a dejar aquí, por ahora, y yo creo, vamos a hacer, eh, yo creo que vamos a hacer esto, que lo vamos a cocinar, si no me equivoco, cocinamos 10, sí, eh, 5, no necesitamos tanto, para, para hacer el, el protector de, de meteoritos, que pues, si no me parece, creo que el meteorito que tenemos allá, el protector, pues nos sirve de mucho, pero, por si acaso, eh, sabes que, con mi suerte, pues, no tengo tanta buena suerte, así que bueno, vamos a dejar esto aquí, tenemos, eh, fresas, que no me acuerdo donde las cogí, pero bueno, dejamos todo esto, y bien, vamos, mientras se cocina todo esto, vamos a la aldeita, al aldeito, wow, esto es lo que me gusta, eh, porque no tenemos que bajar, sino que tenemos que podemos, mira, se ve, se ve que, que se ve genial, eh, pero igual, y este, y le doy una formita, una diferente forma, a esta montañita, ¿sabes? porque queda como un poco sosita, y un poco rara, pero bueno, no pasa nada, así que bueno, vamos a comer un poquito, sí, yo creo que queda bien, lo que no me gusta de los weapons, es que sacan un, una luz luminosa, de, de lado a lado, y no sé, no me gusta tanto, porque pues, como que queda un poco rarito, pero pues, creo que eso se puede quitar, y si no, pues ya ni modo, nos lo quedamos aquí, nos acostumbramos, lo hacemos como un pequeño farito, ¿no? así que, que para, para bueno, de hecho sí, es como un pequeño farito, para saber dónde están, los weapons, o los lugares donde quieres ir, así que bueno, aquí ya cambié el weapon, que tenía con el, con la, con las, con la aldea, porque, este, no sé, o sea, se queda un poco rara, así que bueno, vamos a ver, entramos con, estas personitas, que están nuestros protectores, ya saben, y aquí tenemos a Zed, Zed amigo mío, usted que me dice, hola, hola, uh, Zed, hola aventurero, este es nuestro pequeño pueblo imaginario, yo soy Zed, soy un guerrero que te, que ayuda a hacer las misiones que vayan surgiendo, últimamente necesitamos ayuda, y tú pareces fuerte, y bueno, no, tranquilo, no me lagues, por ahora, todo está en orden, pero nunca sabes cuándo atacará el mal, uh, el mal, vuelve luego, y habla con Elsa, ella te idea de las misiones que hay disponibles, mucha suerte, recuerda, sé bueno en la aldea, nuestros guardias son muy fuertes, y podrían castigarte si haces algo malo, perfecto, pues nada, entendido Zed, amigo mío, de hecho vamos a hacernos una fotito aquí, Zed amigo mío, y de hecho, vamos a, a ponernos el hot dog, y vamos a quitarnos esto, vamos a hacernos la miniatura del video, ¿sabes? en la miniatura con Zed, Zed amigo mío, sales en la miniatura, ahí está, genial, listo, gracias por tu foto, así que bueno, vamos a hablar con Elsa, si no me equivoco es esta personita, si ella es Elsa, y dice, hola Kirei, pues nada, aún no nos tiene, este, misiones, genial, y por aquí estaba viendo, eh, cositas más, así que bueno, vamos a ver, ¿qué me dice Knife? creo que aquí ya tiene cosas para vendernos, oh, sí, madre mía, oye, 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 pero esto está caro, esto está demasiado caro, ¿cómo quieres que llegue? ah, amigo mío, los coins, las moneditas, necesitamos monedas, ya me acordé, mira, este niño nos decía que, que las moneditas, las monedas con las misiones, con, uh, con que eso es, hmm, ay Dios, que se me ha vuelto, aquí podemos hacer, un, algo interesante, un tradeo, un, sí, 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 podemos tradear algo interesante, pero bueno, creo que aquí lo voy a dejar por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si así agradecería mucho, su apoyo, hoy nos, hoy no pillamos, eh, no pillamos, estuvimos en una cueva y no morimos, eso es extraño, me empieza a gustar, ya les digo que pues, iré en el próximo capítulo a esta cuevecita, digo, a esta cuevecita, a esta aldea, para pues, pedir prestados, pues, sus cultivitos, porque saben que me gusta usar, mira, ya estoy viendo las patatas y las zanahorias, que me gusta, pues, es lo que más me gusta comer, en Minecraft, como comida y tal, así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo, y si es así, agradecería mucho su apoyo, y pues nada, ya saben, sus historias, manden más en los comentarios, o por a través de mi curso, voy a dejar ahí mi curso, y pues, si no tienen curso, pues en Skype, así que no pasa nada, y si no tienen Skype, pues en Twitter, así que no pasa nada, ahí están todas mis opciones, para que manden sus historias, y que les gustaría, porque hasta que vea que tengan más historias, o que empiecen a apoyar esta serie con mis historias, pues voy a empezar a subirlas, y crearlas, así que bueno, ya saben, apoyar esta serie con sus likecitos, y suscríbete si eres nuevo en el canal, y no quieres perderte ningún video, pues te invito a que te suscribas, y seas parte de nuestra familia Kirisita, que por cierto, me tienen que decir si les gustaría que les dijera Kirisitos, así que bueno, ya saben, tienen tarea para el día de hoy, así que bueno, me despido por hoy, ya saben, mi nombre es Kiris05, comentando como siempre, un saludo, y hasta la próxima, adiós.